¿Para qué me dijiste te quiero? ¿Para qué me dijiste te amo? A mí no me gusta que murmuren, a mí no me gusta que critiquen, a mí no me gusta que murmuren ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Vamos, bolita! ¡No, no! ¡Joy un fraso! ¡Ay! ¡Ay! Mi compañero, mi hermano, ¿qué te entrega? ¡Ah! ¡Ay! Ay! ¿Oh, mi hermano elyond fatal sexual? ¡Ay! ¡Ay! Ok, amoronto! ¡Ay, ella está vivo! Para que me dijiste te amo, para que me dijiste te quiero Por eso yo ando cantando Para que me dijiste te quiero Para que me dijiste te amo Por eso yo ando borracha Por eso yo ando cantando Para que me dijiste te quiero Para que me dijiste te amo Por eso yo ando llorando Para que me dijiste te quiero Para que me dijiste te amo Por eso yo ando borracha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guardamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!